Lo ha dado todo por los suyos e incluso más. Olga Moreno ha sido una mujer coraje, una madre coraje e incluso una gran concursante de reality. Hoy se ha encontrado con la triste noticia de que el que durante 20 años ha sido su marido mantiene una relación con Marta Riesco y que además de reunirse con sus abogados, en Madrid pasa tiempo con esta reportera. Olga, según relata su entorno, no puede más. Hoy la hemos visto saliendo a la calle y dando la cara, la única de toda la familia que lo ha hecho, no obstante, parece que sin fuerzas. Y es que lo ha hecho para poner el cartel y echar el cierre a su negocio por enfermedad. Tiene una socia y podría ser perfectamente ella la que regentase la tienda, pero parece que le faltan fuerzas y prefiere echar el cierre hasta el lunes cuando todo esté temporal, amaine un poco. Así lo ha comunicado también a través de sus redes sociales. De ser ciertas todas las informaciones, solo hay una cosa clara, Olga Moreno es una mujer de bandera.